Perdón, por favor y gracias. Con esas tres frases abrí todas las puertas. Todas. Está bueno lo que decís. Y esas tres palabras no se dicen, ¿no? O cuesta. Deberíamos ponerla de moda. ¿Por qué no podríamos pedir perdón? ¿Por qué no agradecer, no? Cuando se perdona, el más beneficiado es el que lo da. Vos te liberás de una carga de una mochila, porque si vos estás perdonando es porque estás enojado por algo. Entonces inmediatamente te sacás una mochila de cientos de kilos, que hay porquería ahí, ¿eh? Hay porquería porque el enojo es eso. Entonces aquí tengo que andar llevando esta mochila. Te perdono. Y la cuenta pagásela al universo, pagásela a Dios. Pero yo no cargo más con esto. Por eso el que perdona es el más beneficiado. Bueno, me quedo con eso.